Bienvenidos cruz amigos y bueno estamos con un nuevo video para el canal y bueno esta va a ser la segunda parte de sobreviviendo en el servidor pero ya bueno dos cosillas una ya pude salir por fin pude encontrar este la salida vaya y la buena noticia es que ya podemos recolectar un poco más de tierra un poco más de madera de otros especímenes de madera ya no solo vamos a tener madera de abeto ya podemos tener este uff no tengo espacio vale vamos a tirar esto ya vamos a tener retoños de abedul y madera de abedul obviamente ya no solo de de roble perdón dije de abeto y no es de roble ya vamos a poder tener más cosillas la mala noticia es que ya perdí la entrada hacia la cueva porque como recordarán en el capítulo o bueno si recordarán en el capítulo anterior estábamos en búsqueda de la salida y nos tomamos con cuando estaba intentando subir la escalera nos tomamos con una pequeña este por así llamarle puerta de obsidiana vale estoy esperando que caiga algún otro retoño porque no creo que con un solo retoño de abedul tengamos mucha suerte que digamos para poder seguir replantando abedul ahí adentro y con unos dos retoños yo creo que no sería más que suficiente aquí hay que estar alertas lo que si no veo ok genial ahí hay otro retoño perfecto ya con dos retoños ya nos viene muy bien vamos a explorar un poco esta zona de aquí ya te sigo sin tener este con se llama toda la armadura pero ya tenemos un poco más de hierro entonces no hay ningún problema sé que la entrada está por alguna zona de allí entonces no hay tanto problema quiero ver si encuentro algo de animales probablemente no estoy seguro de encontrar ningún animal pero si llegamos a encontrar pues estaría muy genial no o sea imagínate encontrar dos vacas uff te las llevas a tu a tu zona las reproduces y ya está comerías carne ya no comerías trigo el problema es que no creo encontrar animales aquí no creo que hay un pollo y podemos ok los pollos los puedes reproducir sí y te pueden dar más pollos el problema de estos amiguitos es que bueno a ver puedo dejar pasar a ese a ver a ver a ver a ver rápido 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 vale ya tengo ya tengo esto a ver un segundo que puedo tirar puedo tirar pedernal vamos a tirar el pedernal este ok ok tengo que atraerlos pronto porque son son bastantes son bastantes tengo que atraerlos pronto y este que es lo que quería hacer a quería hacer tengo que hacer una pala ok tengo que conseguir tierra que de hecho tengo tengo piedra de esta puedo hacerlo con esta piedra es que amigos hay un montón o sea hay un montón ok vamos a hacer un pequeño corte porque me voy a tardar demasiado en esto los voy a encerrar y regresamos bueno amigos me tomó algo de tiempo pero logré encerrar a 1 2 3 4 5 6 polluelos ok tenemos 6 pollos quedaron 2 acá que estos sorry pero los voy a tener que matar me van a dar comida amigo entonces los voy a tener que sacrificar voy a tirar la mesita de crafteo y me llevo esto que puedo tirar a cambio de esto es que no quisiera tirar esto puedo tirar una pepita de oro una pepita de oro no es tan importante sinceramente vamos a matar al otro al otro que se escapó que digo con 6 que tenemos ahí es más que suficiente para que alguno de ellos ponga este mínimo tienen que poner uno o dos de ellos tienen que poner huevos y con eso podríamos empezar a hacer una una como se llama una granja adentro sigo sin saber por dónde está mi zona creo que está por ahí creo que es de ese lado si no mal recuerdo pero bueno tengo que esperarme aquí bueno me voy a esperar un rato aquí en lo que ponen huevos y pues nada más más que estar esperando y sobrevivir porque ya no tengo mucho alimento o sea ya tengo muy muy poco alimento entonces mientras vamos a reproducir algún polluelo y vamos a seguir esperando ok bueno amigos ya que el esperara que pusieran algún huevo este iba a ser muy muy tardado pues decidí mejor llevarme algunos polluelos ya encontré que precisamente estaba aquí derecho la entrada hacia mi zona entonces decidí llevarme a los algunos pollos no me puedo traer a todos porque porque no todos te siguen con la semilla pero afortunadamente nos están siguiendo tres con tres es más que suficiente o sea no necesitamos más realmente hasta con dos pollos es más que suficiente para empezar a hacer una granja de pollos con ello nos basta y nos sobra entonces simplemente hay que traerlos aquí ahorita voy a volver a subir voy a ver si puedo este bueno no voy a ver si puedo más bien voy a matar a los que quedaron sorry por ellos pero van a tener que morir aunque los podría dejar libres ciertamente podría dejarlos libres pero lo más sensato es matarlos y ahora sí que llevarme su comida este vale vamos a salir por acá vamos a venir por aquí y este así tendremos un poco más de comida en lo que esperamos a que salga el trigo a estos obviamente los vamos a tener que ir guardando poco a poquito y reproduciendo hasta tener una cantidad ya considerable que pueden ser unos 10 15 hasta 20 polluelos y cada que hagamos este cada que matemos a uno o a dos tenemos que ir sacando más no o sea tenemos que ir sacando nuevos polluelos ok tenemos que acercarnos porque necesitamos mínimo dos recordemos o sea necesitamos dos no importa si se queda uno lo mataríamos después pero si nada más no sigue uno ahí es donde va el problema porque necesitamos a dos de mínimo y eso tardaríamos mucho para empezar a hacer la que crezca un poco la comunidad de polluelos no ahorita no me había dado cuenta pero vean hay 245 personas jugando o sea wow y todo el rato está lleno o sea no es de que en algún momento deje de estar lleno no 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 todo todo el día está lleno el servidor y con colas de espera de 3 4 horas para jugar amigo es extremadamente feo lo que me estoy dando cuenta desde la última vez que ingresé es que ya hay más hispanos aquí o sea vean los gringos son terribles no son como los flames o sea ya ya hay más este ya hay más hispanos en el server eso me agrada eso me agrada aquí bueno tuve que hacer esto tuve que romper de lado porque vi que eran cuatro de obsidiana y dije no tengo ningún pico de ningún pico de 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 cómo se llama de de diamante como para romper eso y con el de hierro tardas una eternidad en romper todo eso entonces no 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 ah de veras aparte de rom de matar a los a los pollos que quedan lo que voy a hacer es quitar el camino de tierra que hice por si alguna persona llegase a esta isla remota que no creo pero si alguna persona llegase a llegar aquí pues obviamente vería todo lo que todo lo que tenemos no entonces no no es lo lo adecuado aparte de de llevar a estos pollos que no sé realmente dónde los voy a dejar o sea pensé en traerlos más no pensé en dónde se van a quedar o sea en dónde los voy a tener guardados por así llamarle vale ahorita nada me está siguiendo uno mientras voy a voy a hacer la zona ok también hice esto un poquito más aquí esto de aquí ya lo limpie totalmente yo creo que va a ser una zona por acá yo creo que les voy a hacer una zona aquí voy a hacerles una zona aquí porque no no tengo otro lugar donde lo bueno es que ya están aquí abajo entonces ya no me preocupa tanto el que el que se escapen vaya o sea simplemente van a andar regados por aquí pero ya no me preocupa tanto el que se pudiese llegar a escapar estos estos polluelos pero bueno ahorita nada más vamos a limpiar un poco esta zona de aquí y les hacemos un cuarto por así llamarlo nada más necesito hacer unas vallas creo que las vallas no las pueden brincar a pesar de que son pollos y creo que no pueden brincar las vallas entonces vamos a limpiar rápido esta zona de aquí ya tendremos una granja de comida de carne y vaya ya no nada más tendremos que estar comiendo pan y manzanas aparte de que ya vamos a poder plantar otro tipo de árboles ok yo creo a ver simplemente vamos a hacer esto un poco más un poquito más grande yo creo que ya es más que suficiente no o sea digo también los pollos no ocupan mucho espacio no es como que vayamos a tener muchos repito a menos de que ya piense tener un criadero vamos a llamarle más grande pero por ahora con este tamaño yo creo que es más que más que suficiente vale aquí tengo otro pico también no hay que estar gastando los de hierro todo el rato tenemos de piedra pican casi a la misma velocidad entonces no se nota tanto esto y bueno por madera pues si necesitáramos ahorita ya me di cuenta de que arriba hay madera de sobra entonces si llegásemos a necesitar más madera pues simplemente subimos ya no hay tanto problema en estar aquí encerrados todo todo el tiempo no vamos a a venir por acá espero que no se hayan desaparecido los pollos porque me preocupa que se desaparezcan de un momento a otro este vamos a hacer esto a ver cuántos tenemos por aquí y vamos a hacer esto ok 54 vallas vale vale hice demasiadas vallas demasiadas son demasiadas vallas o sea me la jugué con las vallas me la jugué con tanta valla no sé para qué hice tantas de hecho fue un gasto innecesario de madera gastísimo al o sea fue un gasto muy alto de madera me gasté prácticamente toda mi madera aquí no o sea amigos la de madera que gasté aquí creo que no me va a alcanzar ni siquiera ok si me alcanza para dos ok pero si si me alcanza para hacer este para hacer dos de estas a ver voy a tirar por lo mientras esto hago la otra puerta vamos a colocar las dos puertas de todas maneras repito madera no tenemos tanto tanto problema ok ahora sí ya vamos a por a por los dos mínimo dos repito dos pollolos que tengamos por aquí ok vale amigos amigos porque no me hacen caso nada más me hace caso el pequeño nada más nada más me está haciendo caso el pequeño los otros dos están 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 empanados sorprendidos con el con nuestra casa que tenemos aquí o sea sorprendidísimo sé lo bueno es que el pequeñín no se está siguiendo por algo por algo lo 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 hice nacer al al compi vale vamos a guardarlo aquí vamos a esperar a que a que venga vamos a esperar a ver pasado ok vamos a cerrar esto y vamos a alumbrar un poco si tuviera más digo si tuviera carbón alumbraría pero viendo que no tengo carbón pues no hay con qué alumbrar ok vamos a intentar convencer a estos compis de que tiene que venir a ver si les pongo un golpecillo con un golpe vienen un golpe viene no 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 por favor por favor por favor vengan o sea a ver voy a hacer que tengan un bebé y voy a ver si el bebé me puede seguir espero que me de dos semillas perfectísimo porque con dos haces que a ver le das una a este ok a ver te sigue me sigue o genial vale si me sigue ya no tengo que tengo que hacer que tenga un bebé con ese ya simplemente hago que me siga guardo a este otro y ya tendría dos dos guardado genial 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 y probablemente el otro pollo ya crezca en unos segundos o sea ya no no vamos a tener que estar perdiendo tanto el tiempo ok vamos por acá vamos por acá vamos por acá vamos 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 bien 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 pasa 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 genial bueno ustedes ahí se quedan ok voy a matar al otro el otro sorry pero no no hizo caso es que lo puedo a ver si le pego con esto no verdad no amigo sorry muy lento muy 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 lento y vamos a subir a otra cosilla ya reparé la escalera o sea detalles que hay por aquí pero en sí ya está reparada esta escalera ya podemos subir lo más rápido que se puede por aquí una cosita voy a llevar algo de carbón porque no no tengo carbón y la verdad me da un poquito de pereza buscar ahorita entonces quitamos seis de carbón de aquí no no hay tanto problema y simplemente con que lo voy a tirar esto y agarro el carbón ok vamos a tapar esto con esto y ya no tenemos ningún problema y como les digo ahí me costaba mucho trabajo quitar la verdad la obsidiana era un trabajo muy lento muy lento entonces decidí no quitarlo una cosilla no sé por qué cada que le doy al tabulador pega un lagazo en serio pero es un lag impresionante aquí a ver aunque yo decía yo traía una espada no sé dónde estaba pero bueno sorry amigo sorry amigo no quisieron venir o sea yo yo los llamé por la buena la verdad no no quisieron venir muy muy su problema de ustedes aquí vamos a quitar esto repito esto es para que no o sea digo en dado caso de que llegase a venir a alguien a esta remota remota zona pues no pudiese encontrar esto o sea se imaginan que alguien viniera por aquí a mira aquí hay un camino a ver voy a seguir este camino o sea si ve esa construcción no hay tanto problema pero si llega a ver el camino que tengo por aquí ahí sí ya sería un problema un poco más grande no ahí sí ya podríamos delatar que tenemos una base secreta escondida que realmente no está muy escondida o sea no muy 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 escondida no está voy a quitar esto a ver si quito esto es que si quito esto me voy a matar si lo quito así no me mato no hay problema nada más caigo al agua ya no tengo mucha mucha barrita de hambre pero tengo siete pollos por cocinar entonces eso son son cosas buenas y tenemos a dos capturados entonces vamos vamos bien con la granja de comida uy aquí hay carbón va perfecto vamos a quitar un poquito de carbón que necesitamos vale aquí tengo antorchas pensé que no tenían torchas es que tengo tantas cosas en el inventario es que no quiero dejar nada en los cofres porque si me llego a desconectar bueno si me llego a desconectar ahorita ya no jugaría de hecho porque son cuatro o cinco horas de estar intentando conectarte o sea mientras te pones a ver una serie o juegas otra cosa dejas tu minecraft en segundo plano intentando conectarse y si tienes suerte pues te conectas iba a intentar pagar por la cola de espera para tener una prioridad más alta el problema aquí es que amigos cuesta 20 dólares la cola de espera 20 dólares para ingresar no 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 o sea es que 20 dólares es demasiado o sea 20 dólares es demasiado o sea todavía si me dijeras 10 dólares o es más si me dijeras son 20 dólares pero la cola de espera es permanente estaría genial son al mes los 20 dólares entonces si es si es mucho ah mira un calamar está genial los mataría pero nada más me dan tinta entonces no le veo mucho sentido al matarlos mejor vamos a bajar y vamos a ver qué podemos seguir haciendo bueno amigos y para terminar ya nada más vamos a replantar bueno no replantar vamos a plantar más bien unos arbolitos de abedul vamos a quitar unos de roble vamos a plantar unos de abedul déjenme crafte una una hacha ya que ya tengo un poquito de de hierro yo tengo hierro por así llamarle de sobra ya no andamos tan limitados me pudo dar el gusto de hacerme ya algunas herramientas o de veras también ya me pude craftear por fin la armadura completa entonces ya tenemos full hierro con una espadita de castigo 4 que no ayuda mucho pero ayuda algo vamos a quitar esto que no sé quién lo dejó este pero bueno lo quitamos eso sí tenemos que tener bien alumbrado por aquí esto cada vez se va haciendo un poco más grande aquí tengo dos semillas más pero las voy a ocupar para este nuestros amiguitos los pollos para hacer uno más vale esto lo vamos a quitar esto lo vamos a quitar vamos a poner esto antes de que salieran vean aquí lo bueno es que ya tenemos tres árboles ok los árboles van saliendo bastante rápido sinceramente van saliendo bastante rápido ya no tardan tanto en salir sigue tardando algo pero ya no tanto porque por aquí no sé poquita no sé esta piedra coloco esta y nos quitamos un espacio de aquí no del inventario simplemente para poder recolectar ahorita los retoños que vayan saliendo de esto que igual voy a quitar el espacio de las semillas de trigo pero bueno vamos a quitar esto este árbol creo que salió es de los que salen chuecos no creo que salió bien nada más fue muy muy frondos pero vamos a esperar ahí los retoños mientras vamos a pasar aquí esto voy a hacerlo un poco más grande porque siento que están un poco apretados o que van a estar un poco apretados a pesar de que como les dije no no pienso hacer tan 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 grande la granja no quiero que esté tan apretado esto entonces vamos a ir limpiando un poquito esta zona e igualmente vamos a ir colocando algo de iluminación por aquí no que no estén tan 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 obscuras vean así ya se ve un poquito mejor se van a sentir mejor después probablemente coloque la algo de tierra algo de césped perdón no de tierra de césped pero para eso necesitaría conseguir ya sea uy mira una redstone genial una redstone buena esa mira más redstone oh genial esto esto viene perfecto para hacer algunos mecanismos todavía no sé qué mecanismos pueda hacer pero bueno de que me sirve para hacer mecanismos me sirve para hacer mecanismos y ya que es algo difícil encontrar pues me la llevo por lo pero mientras vamos a seguir quitando esto que también nada más pensaba hacer el espacio de dos tengo para hacer una palabra si tengo siete de siete de hierro y si no estoy mal puse a cocinarse unos veinte más de hierro creo que si veinte veintidós más de hierro entonces perfecto mientras pues vamos amiguitos hagan lo suyo y tengan otro polluelo ya con estos tendremos tres ya no tenemos problemas por la comida hablando de comida ya me queda poco pan pero todavía no he puesto a cocinarse creo que todavía no puedo cocinar el pollo y bueno aparte tengo ocho ocho de trigo que no es mucho de hecho nada más son dos de pan entonces la verdad es bastante poco es bastante poco pero ya avanzamos mucho desde la última vez o sea ya tenemos una granja de comida que van a ser los pollos tenemos ya nuestra plantación de trigo mucho más grande que la que teníamos en un inicio y bueno para que no esté tan oscuro en la parte de arriba esto y bueno ya tenemos tres compañeritos tres compañeritos tenemos algo aquí de esto vamos a ver tiramos por lo mientras esto aquí están los retoños justo tengo tres perfecto justo tenemos tres vamos por acá y este por aquí ok ya nada más es también esperar a que salgan estos y con esto ya tendríamos un poco más hay que empezar a cambiar el suelo eh que precisamente para eso conseguí esto o sea bueno no conseguí puse a craftear este a cocinarse la piedra normal para empezar a cambiar el suelo y que se vea bonito o sea no tener este suelo aquí todo feo vamos a empezar a cambiar esto que se vea bien vale aquí queda ahí abajo vale es el hueco que había dejado en el primer capítulo entonces no no tenemos tanto problema o sea sobrevivir es difícil al inicio ya una vez que ya tienes de dónde conseguir comida ya la verdad sobrevivir es bastante fácil bastante sencillo como cualquier otro servidor lo que sí que los recursos son un poco escasos mira un poco más de redstone la redstone vaya mineral que de veras ah si aquí tengo la lápiz lazuli iba a decir cualquier mineral es bueno pero en específico la redstone es un buen material pero lo que me iba a preguntar era este yo me acuerdo que traía lápiz lazuli dije no sé dónde la dejé no me acordaba haberla guardado en el en el cofre entonces bueno nada más vamos a hacerlo hasta esta zona de aquí o sea hasta este punto de aquí vamos a cambiar el suelo porque no voy a cambiar el suelo a los polluelos porque esos como dije les voy a poner césped y bueno tampoco al a dónde están los árboles porque no le veo mucho el sentido a cambiar el suelo ahí o sea creo que a cambiarlo hasta este punto de aquí es más que suficiente aquí voy a quitar esto con una pala podría recolectar la la nieve y no sé hacer otro compañerito de estos pero por el momento no por el momento yo creo que así está bien aquí sinceramente no sé qué ha pasado ni ni qué qué era esto pero bueno por ahora vamos a dejarlo así voy a colocar nada más esto que tenga aquí de bloques extras para algo para algo han de servir y vamos a venir de este lado creo que voy a hacerme otros dos otros dos este porque veo muy lento bueno no muy lento simplemente siento que va a ser un poco más rápido esto el cocinar las cocidas así con cuatro cofres vean aquí tenemos esto vamos a tirarlo vamos a poner a cocinar esto le ponemos esto y nos hemos quedado sin nada bueno aquí vamos a esperar a que agarremos el esto perfecto agarramos esto y aquí que podemos poner a cocinar a cocinar a cocinar piedra este es hierro ya no tengo más hierro que cocinar poco cocinar más piedra pero vamos a cocinar esto y vamos a empezar a guardar esto aquí tengo que hacer un cofre de comida vamos a hacer otro cofre donde vamos a hacer otro cofre donde vamos a estar guardando un poco de vamos a hacerlo con este donde vamos a estar guardando no toda la comida porque obviamente te tienes que desconectar es que yo no sé por qué me desconecté con prácticamente nada yo recuerdo que cuando nos desconectábamos siempre era de que te vas a desconectar con comida y con armadura o sea era era con herramientas básicas una espada un pico una pala una hacha este aparte hierro algo de diamantes y más más cosas y más cosas y no sé por qué cuando me desconecté esta vez nada más me llevo una espada de castigo o sea loquísimo eh pero bueno me sirve tenerla de todas maneras y ya sé que puedo poner a cocinar aquí los polluelos que va a ser nuestra fuente de alimento por lo mientras siete pollos la verdad nos va a servir mucho eh o sea nos van a ayudar demasiado siete pollos ¿cómo creció? creció más rápido este que aquellos árboles eh pues está genial eh vale vamos a recolectar esto igual tenemos que hacer un cofre donde vamos a estar guardando algo de madera y la piedra que vayamos cocinando también la tenemos que ir guardando ok aquí pues es esperar a que estos dos quieran volver a tener otro otro polluelo y esperar también a que las semillas de aquí pues broten un poquito más ¿no? porque necesitamos cuatro no dos semillas para poder hacer más más polluelos ok hay que esperar a que es uh genial una manzana uh ya tenemos creo que dos manzanas sí ya tenemos dos manzanitas perfecto no creo que la otra la guardé si no estoy mal sí creo que la acabamos de guardar ¿no? entonces por eso por eso no la tengo aquí ok genial aquí está el brote de este de este sí me voy a esperar un poquito nada más para ver si no cae otro brote eh porque siento que va a ser ah perfecto mira ya tenemos otro brote ya con este es más que suficiente ok vamos a guardar esto y despedimos el el segundo capítulo aquí no yo creo que nos fue bien eh yo creo que nos fue si ahí está la otra manzana yo yo creo que nos fue bien tenemos bastantes retoños eso es bueno tenemos también bastante madera comida tenemos bastante o sea esto la verdad parece que no pero es bastante es mucha comida mucha comida aquí estoy guardando algunos minerales eh esto lo voy a poner por acá principalmente quiero este quiero acomodar esto quiero acomodarme el inventario de de los bloques que tengo porque eh voy a como les digo ahorita que me desconecte voy a dejar este what no sé por qué tengo tantas flechas las telarañas las telarañas sí sé de dónde saqué tantas telarañas pero las flechas no sé de dónde saqué tantas flechas what stack y medio de flechas no sé en verdad no sé de dónde saqué tantas flechas eh no ni por enterado de dónde conseguí tantas flechas un bote de abedul no sé de dónde conseguí un bote wow no sé de dónde no sé de dónde no sé de dónde no sé de dónde conseguí eh y aquí no podemos decir aquí no pueden decir de qué ah la sacó del creativo ah las consiguió de tal no porque realmente no tenía aquí no puedes tener creativo ni nada de eso vale me voy a desconectar con esto esto va a ser lo que voy a traer en el inventario para poder desconectarme y no perderlo obviamente también me quiero llevar alguna semillita de trigo por si acaso o sea nada más eso es por si acaso mira una manzana más perfecto más retoños de árboles está genial me encantaría desconectarme teniendo aunque sea un stack de huevos de estos pero es que es muy difícil conseguir huevos de pollo entonces lo que sí ah de veras tengo tengo este cómo se llama se cómo se llama esto polvo de hueso bueno más bien tengo huesos los traigo en el inventario mate a un esqueletillo entonces puedo sacar las semillas de trigo antes de desconectarme eso está genial a ver vamos a hacerle vamos a hacerlo inteligentemente y vamos a hacerlo con los que más tienen eso nada más me dio una a ver este espero que me dé dos perfecto este me va a dar dos este se ve que también va a salir vamos a usarlo inteligentemente con los que se ve que ya ya están por por salir para nada más ocupar un toquecillo del polvo de huesos y creo que aquí lo ocupamos mal a ver perfecto genial bueno me he quedado sin esto y vamos a replantar dos tres cuatro cinco seis siete y creo que puedo volver a utilizar las las semillas con los amiguitos de acá entonces tendremos cuatro polluelos a ver un segundo este y este perfecto ya tenemos cuatro polluelos eso es genial eso es genial mira qué bueno eso ok ahora me voy a desconectar pero en suponiendo que alguien llegara y encontrar esta base y quisiera destruirla o robarse lo poco o mucho que hay aquí vamos a hacer un mecanismo de defensa por así llamarle que va a ser el quitar esto no creo que en verdad no creo que nadie encuentre esta zona pero en dado caso de que la llegas llegaran a encontrar o sea vamos a hacer esto sabemos que nuestra puerta hacia nuestra casa está aquí y otra cosa vamos a tapar la zona de donde están los pollos para que para que repito si alguien la encuentra pues no los mate o sea no quiero no quiero que maten a mis cuatro mis cuatro polluelos que acabamos de hacer entonces no sería muy muy trágico el que los mataran recién hechos entonces no vamos a protegerlos vamos a hacer una pared falsa en las dos zonas tanto en mi cuarto como en donde tenemos a los pollos ok vamos a agarrar esto y creo que por aquí hay un poquito más bueno este tiene poco vamos a esperar que se hagan los 28 y con esto queda listo ok obviamente se ve destruido aquí si alguien llegase a entrar no creo que nos llegase a robar mucho pero pues por las dudas no ok vamos a craftear esto vamos a guardar esto guardamos esto guardamos esto y ponemos esto por acá nosotros sabemos que el límite es aquí o sea si nosotros rompemos aquí aparecen los pollos ok pero esa persona no va a saber entonces va a pensar que la pared falsa llega hasta aquí y va a pensar que esta zona es la de los árboles ok no se va a esperar que detrás de ese muro tengamos cuatro pollos a menos de que tenga el sonido activado se escucha si si se escucha pero esperemos que lo vea todo destruido y ni siquiera se acerque ahí simplemente vea simplemente vea esto y diga ah ok bueno pues no no me lo voy a cargar no me lo voy a cargar entonces ya tenemos encima lo necesario o sea tenemos hierro tenemos la comida todo lo demás y bueno amigos vamos a dejarlo por aquí hasta el tercer capítulo que no sé cuándo lo voy a grabar espero que no me tarde mucho ni en ingresar al servidor ni en grabar el vídeo y bueno amigos esto ha sido todo nos vemos hasta la próxima adiós y bueno amigos esto es todo nos vemos y bueno vamos a ver vamos a ver